Hola, gente fantástica. Hoy queremos dedicar el programa a la representación de la muerte y el terror creado por esta en el mundo del arte y de la cultura. Mundos terroríficos y sombríos que han inspirado a cineastas, pintores, escritores y otros artistas y que nos han dado personajes y escenarios maravillosos que forman parte de la cultura pop. Y comenzamos el programa con música rockera y el mejor pop, que suenen las guitarras, que el concierto empieza ya. Comenzamos con un grupo de artistas canarios interpretando con un altísimo nivel de calidad musical un tema mítico, Rosana de la banda Toto. Esto está grabado en el ambiente de un estudio de música en Tejina, en Tenerife. ¡Qué gozada! Buena música que nos traen estos paisanos. Quizás suena mejor en estos tiempos en los que predomina lo urbano y la música precocinada hecha por una máquina. Aquí vemos a los músicos, las voces, cada uno a lo suyo y todos compenetrados para que Rosana suene así. Esta es la buena música que circula por muchos estudios de grabación de las islas. Se sorprenderían con la de maravillas que se graban en estos templos del sonido que están forrados de espuma para que no se escape ni una nota. Muy pronto les mostraremos un estudio de grabación y veremos el trabajo que se hace antes, durante y después y les traeremos otros temazos como este. Y sí, seguro que algunos se saben esta canción de memoria y otros la están conociendo. Les dejamos con la versión original de Rosana de la banda Toto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vimos el nuevo videoclip de Coque Maya, no nos lo podíamos creer. Este tío tiene 51 años y bien llevados. Y eso que apuesta por esto y lo otro y el rock and roll, como dice al final del videoclip. Esto y lo otro son dos cosas que no podemos decir en este horario por si hay niños. Pero como dice Manolo Vieira, si alguien no lo coge, que le pregunte al niño. Cruzamos el umbral de la mano de un extraño acompañante, de rasgos conocidos, pero de mirada fría y sobrenatural. Este tema es toda una declaración de intenciones de Coque Maya. Creó esta canción en pleno confinamiento, esperando que este verano estuviésemos libres de la pandemia. Reconoce que se equivocó y echa tanto de menos a su público que ya ha programado tres conciertos. Y se ve que el público le echa de menos a él, porque las entradas ya están agotadas. Porque este tío aún tiene mucho tirón. El crack universal es un grito de carpe diem, una invitación a vivir el momento y derrochar la vida. Una entrega a las emociones, al deseo, al descontrol en estos tiempos mojigatos. El crack universal es puro Coque Maya. El crack universal es puro Coque Maya. Y de un viejo popero español pasamos a un artista que puede tener la piedra filosofal popera. Esa manera de cantar entre pasota y apasionado, entre pijo y de barrio a la misma vez. Y ese estilo siempre ha triunfado, desde hombres G hasta el canto del loco, pasando por los Ronaldos de Coque Maya. Es el turno y el momento de Currice. El tiempo dirá. De momento tiene al menos tres minutos, que es el título de su último tema. Espera, no te vayas todavía. No te vayas vida mía. No me quiero despedir. Espera, dame al menos tres minutos. Una canción que habla de una despedida no deseada y este chico solo le pide tres minutos a ella. Tres minutos, nada más. Espera, dame al menos tres minutos para que pasemos juntos lo que queda por vivir. Solo quiere tres minutos. Tres míseros minutos. Pero esa chica no se los puede dar. ¿Qué más le da? Él necesita tres minutos para arreglarlo todo. Pero pensándolo bien, en tres minutos no arreglas nada, muchacho. Para una reconciliación oficial como Dios manda, necesitas media hora por lo menos. Eh, eh, lo decimos porque las cosas hay que hablarlas bien, no sean mal pensados. Y precisamente unos tres minutos hemos estado hablando con Currice de su nuevo trabajo, de su carrera y de Canarias. La suerte y yo creo también la consecución de tantos años trabajados de poder llegar hasta la final en un programa tan importante. Y luego pues que al final una cosa suma a la otra. He tenido la suerte de, después de ese escaparate, poder fichar con Universal, poder cumplir un sueño y estar ahora hablando contigo para hablar de que voy a sacar un álbum, como es Salvaje. Así que la verdad que resumen del último año le vamos a tener que poner un 10 de 10, ¿eh? Y Salvaje es eso. Es un trabajo en el que la gente va a poder conocerme mucho más, mucho más desde dentro. Y que además puedo contar con diferentes géneros, diferentes estilos. Cada vez que me preguntan qué estilo es Salvaje, soy incapaz de decirlo. Porque tiene rap, porque tiene rock, porque tiene pop, porque tiene folk. O sea, al final llevo tantos años probando tantos estilos, siendo tan loco, que yo creo que lo bonito de este disco es eso, que he sabido aunar todos los estilos, los he metido todos en la batidora, los he mezclado y hemos conseguido sacar este sonido currige. Me dices que no puede ser, que no complique lo que ya funciona bien, que el juego no va de querer. Y yo qué sé si me enganché y quiero más contigo de lo que busqué, pero en tus ojos ya se ve que este juego no va de querer. Yo creo que al final estoy disparando a todos los públicos y a un público en concreto, que es al público que le gusta sentir. Yo creo que habrá canciones a los que le gusten un poco más el pop, pues tendrán la canción o las canciones un poco más pop. Hay luego canciones más rockeras, que es un poco a lo mejor lo que se ha visto más de mí en televisión. Cuando empecé muy pequeñito, empecé con el rap y cuando yo empecé ahora ya no, gracias a Dios, pero cuando yo empecé parecía que si hacías rap solo podías escuchar rap, solo podías hacer rap en ese cuadrito de rap. De alguna manera yo me quise salir de ahí porque a mí no me gustaba solo el rap, me gusta el rap, me gusta el rock, me gusta la música en general. Y yo creo que tener esa visión tan amplia, lo que te ayudas a la hora de componer, a la hora de hacer una canción, no encerrarte en una jaulita, sino tener todo un campo de herramientas en el que no te importa el estilo en el que lo hagas, porque al final es la propia música la que te va a llevar al estilo dependiendo de la canción. La verdad que he tenido la suerte de poder estar ahí algunas veces gracias a la música, he subido a grandes escenarios y luego aparte, por supuesto, como ocio de vacaciones, he estado ahí también bastantes veces, tengo amigos viviendo por ahí, o sea que para mí me tiene completamente enamorado Canarias y siempre que puedo me escapo para allá. Muy buenas, soy Curricé y ya puedes escuchar mi nuevo álbum Salvaje, en el que encontrarás 10 canciones, que son 10 historias que seguro que te sentirás identificado en muchas de ellas, si no en todas, así que nada, espero que te guste y a disfrutar de la música. Me dices que no puede ser, que no complique lo que ya funciona bien, que el juego no va de querer. Son muchos los artistas que se dieron a conocer después de empezar su carrera como artistas callejeros. Es una forma diferente y muy especial de ganarse el cariño del público, pero siempre con un mismo fin, disfrutar y hacer disfrutar de la música. En ese primero vivía la faena María, en ese primero vivía la faena María, en ese primero vivía la faena María. Sí, es que sabe lo que pasa, que la mayoría de la gente toca cosas como muy conocidas, muy modernas, muy reggaetónicas, o sea, sí, pensamos, digo, vamos a tocar canciones clásicas, castellanas, porque si bien los turistas verán para tener algo de aquí de la tierra, aunque Canarias no sea muy flamenco, pero al fin y al cabo la gente de fuera tiene relacionado España con el flamenco, entonces por eso me estoy en una mezcla de canciones antiguas, pero tocando de una manera más roquera. ¿Y cómo responde el público generalmente, aunque me imagino de forma positiva? Generalmente sí. Es decir, generalmente que digo, la mayoría de la gente de la zona bastante bien y muy agradecida. Sobre todo si hay gente que le gusta la música y eso, y que lleva mucho tiempo sin ir a un concierto o cualquier cosa así, cualquier cosilla en la calle, que sea menos y eso, le gusta a la gente. ¿Y tienen alguna anécdota que me puedan contar así específica que hayan vivido ustedes? Desde mi punto de vista, pues a lo mejor alguna mesa que piensa que mal lo he hecho, y luego ves que la gente te aplaude o cualquier cosa así, y tú piensas que no, entonces eso no lo habré hecho tan mal y eso es también bonito. Te encuentras con mucha gente y a veces conectas con gente de una forma, y a lo mejor solo es un día, porque no dejas luego rastro, ni pides teléfono y nos lo dan, pero ya vives momentos especiales, pues ya te cuento que cada día tratas con 20, 30, 40 personas diferentes y siempre hay alguien que tiene una luz diferente y conectas y luego se pasa y te queda una buena impresión. También eso es una, yo que sé, te enriquece día a día, no sé si lo entiendes. Sufro el inmenso dolor de tu partida y lloro aunque tú no veas que llanto es mío. Son dos lágrimas negras, son dos lágrimas negras, como lo voy a vivir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Respirar seguridad y vivir de la música es la meta de los artistas que acaba de conocer nuestra compañera Rocío. Algo que depende de su trabajo, su arte y un poquito de suerte. Pablo López, uno de nuestros cantantes más queridos, comenzó tocando en el Metro de Londres para ganarse la vida. Y si hablamos de Pablo López, no podemos dejar de lado a Andrés Martín, un joven de 22 años que se dio a conocer de la mano del artista en un programa de música en televisión y al que acompañó a la guitarra en un vagón de Metro de Madrid. Él también empezó cantando en el Metro. De hecho, su primer álbum, Línea 10, es un guiño a esta etapa de su vida. A día de hoy, Natalia Jiménez se ha convertido en una de las cantantes españolas con mayor proyección. La antigua vocalista de la Quinta Estación nació y creció en Madrid antes de trasladarse a México, donde consiguió la fama. Natalia recuerda con mucho cariño los viejos tiempos en los que tocaba en la estación de Metro de Bilbao, en Madrid. Las Ramblas de Barcelona fueron testigos también de los primeros pinitos de macaco en el mundo de la música, que recorrió sus aceras dando a conocer su talento. Los inicios de todos ellos no fueron fáciles, pero hoy pueden presumir de haber conseguido una carrera musical. A continuación, en Somos Gente Fantástica. Iban a casarse, aunque no se habían visto jamás. Los padres de él estaban encantados, los de ella destrozados. ¿Se acuerdan de La novia cadáver? La película de Tim Burton nos metió en un mundo tétrico con personajes que estaban en los huesos. Una historia que nos lleva de paseo por un cementerio y que crea una conexión entre la vida y la muerte. Víctor le pone un anillo de compromiso al dedo de una mujer muerta, como broma, y ella reclama sus derechos como prometida. Una historia de amor que parece imposible entre amantes de dos mundos diferentes que se oponen. Una película imprescindible. El universo estético de Tim Burton ya ha quedado instalado en la cultura pop para siempre. De esas influencias tenebrosas beben artistas como Sara Sánchez, una joven canaria que dibuja de escándalo y tiene predilección por estos simpáticos cadáveres. Muchos son mujeres, pero esta ilustradora también dibuja a pequeños fantasmas y calabazas con rostros al más puro estilo de Halloween. Vamos, que parece que para Sara es más importante Halloween que su cumpleaños. Mi interés por el arte surgió desde que yo era muy pequeña, aunque en realidad no me lo tomé en serio, hasta que a los 15 descubrí por una amiga que existía la escuela de arte y tal, y entonces decidí tomar ese camino. Mi principal inspiración siempre ha sido Tim Burton, pero hay muchísimos artistas que he ido descubriendo con los años que también han influenciado al estilo que tengo ahora. Fue realmente sobre el segundo año de universidad, porque hasta entonces yo no había desarrollado mi estilo todavía, pero cuando empecé ya a sentarlo y a tener uno más consolidado, pues decidí hacerme la cuenta, y desde entonces ha cambiado mucho, pero sigo manteniendo la misma estética. Yo diría que tengo un estilo un tanto tétrico, pero que a la vez no es tan tenebroso, sino más cute. Yo trabajo principalmente con el iPad, siempre en digital. Tener seguidores que te apoyan y tal, siempre da ayuda, porque te sientes un poco también en la obligación de seguir publicando para que ellos lo vean y que no se olviden de que existe. Y la verdad es que está muy bien, además de que el tema de las redes sociales para los artistas es de gran ayuda para conseguir, ¿sabes?, oportunidades. Voy a autopublicar mi libro, mi diario de escalofriantes seres, con la editorial Círculo Rojo. La historia de una chica que llega a un mundo fantástico y entonces va escribiendo en su diario los seres que se van encontrando y las cosas. Entonces el libro básicamente es como si fuera el diario de esa chica, es un álbum ilustrado. Hola gente fantástica, soy Sara Sánchez, soy ilustradora. Podéis seguirme en redes para ver mi trabajo y mi nuevo libro. En el Centro de Innovación Cultural El Almacén de Arrecife se sigue emitiendo el mejor cine y en esta ocasión llega la película Sin señas particulares de Fernanda Baladez. La directora nos lleva de viaje con una madre mexicana que busca a su hijo desaparecido. Lo último que supo de él es que viajó hacia la frontera con Estados Unidos. La película es un viaje angustioso entre pueblos y paisajes desolados del México actual. La mujer va completando tramos de ese viaje dramático haciendo paradas en las que se encuentra con la pena y el dolor. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Juan Gabriel, tú siempre nos cuentas historias de nuestras islas. ¿Pero cómo es posible que a ti te queden más historias? Bueno, pues no hay historias ni nada que contar en nuestro archipiélago. Hoy, por ejemplo, te voy a contar la historia de cómo los miembros de una familia durante el entierro de su padre dejaron el cuerpo en una cueva y cuando fueron a buscarlo se llevaron el susto de su vida. Pero a ver, ¿me estás hablando de un suceso paranormal? Ah, claro, no entiendo por qué me has traído de aquí. Bueno, en un momentito te lo revelo. Pero sí, estando en un cementerio, hoy vamos a hablar de un elemento que está en los caminos de nuestras islas, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Vamos a hablar de los descansaderos de muertos. ¿Descansaderos de muertos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el muerto se paraba ahí a descansar? Bueno, pues mira, ahora estamos en un cementerio. Por lo general, todos los municipios tienen uno o varios cementerios, pero antiguamente estos cementerios quedaban muy alejados de los núcleos poblacionales y entonces requería de traslado, de viajes en los que había que llevar el muerto desde la población hasta el cementerio en jornadas que podían durar varios días. ¿Y esos puntos estaban marcados? ¿La gente ya lo sabía que es el sitio donde había que descansar? Claro, porque las jornadas eran tan largas que estos lugares estaban colocados estratégicamente para que cada X horas de caminata pues se pudiese descansar y tomar fuerza. Pero espérate, ¿horas para descansar? ¿Eso qué significa? ¿Que cuánto tiempo podía estar la gente transportando el muerto? Horas y kilómetros. Tú imagínate, por ejemplo, que las personas que vivían en Arguineguín, en la zona de Mogán, hasta el siglo XIX tenían que llevar a sus difuntos hasta Tejeda y esto implicaba el tener que subir, que bajar, que remontar, laderas y barrancos. Y la comitiva estaba compuesta por lo general, por los vecinos y por los familiares del difunto. Y esto hizo que en ocasiones dejaran el cuerpo del difunto en un sitio y cuando lo fueron a buscar pues se había trasladado 100 o incluso 200 metros. ¿Cómo que se había trasladado? ¿Se fue solito? No, se les caía, alguien por la noche tropezaba con ellos u otras que utilizaban el mismo lugar para dormir y pensando que era otra de las personas que dormía y que estaba vivo, los empujaban diciendo oye, mira, que te coges todo el sitio. Y cuando iban a buscar al muerto se había ido por la ladera para abajo del barranco. Cuéntame la historia que me ibas a contar antes. Estas trayectorias, estos recorridos durante varios días o jornadas dio pie a un montón de historias pues muy variopintas. Y hace unos años unos ancianos de la zona de Gran Canaria, de una zona de Gran Canaria me contaron que una familia, el patriarca había fallecido y que sus hijos habían iniciado el camino hasta la zona de Tejeda para poder dar una digna sepultura a los restos de su papá. Pero que como se les cogió la noche por el camino decidieron dejar al difunto dentro de una cueva y marcharse ellos a su casa y descansar y retomar el camino hasta el día siguiente. La cosa es que durante la noche un caminante encontró la cueva y se metió dentro a dormir sin tener ni idea del inquilino que lo estaba acompañando toda la noche. Y al día siguiente, ya de madrugada, antes de que saliera el sol llegaron los familiares del difunto y como todavía era oscuro le daba un poquito de miedete meterse dentro de la cueva y empezaba uno a decirle al otro oye, entra tú primero y tal, decía el otro no, 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 entra tú que a mí me da cosillas no hombre, entra tú y el señor que estaba adentro que lo escucha piensa que es la guardia civil se levanta sobresaltado y con las manos en alto sale para afuera gritando no entren ustedes que salgo yo y los familiares del difunto pensando que era el espíritu de su padre que había venido a llevárselo con las manos en alto corriendo por la ladera para abajo gritando a mí no me lleve padre a mí no, a mí no a mí me pasa algo y me llevan con él me llevan seguro a mí de seguro me da un parraque Juan Gabriel ¿tienes historias para no dormir? pues sí para la semana que viene te voy a contar la historia de un barco que chocó contra otro en la bocaína del muelle ¿en serio? de sea no estoy escuchando les aseguro que la entrevista que tenemos ahora les va a sorprender y no lo digo porque el artista no sea un gran gran grandísimo artista sino porque lo vamos a sacar de la disciplina donde ustedes están acostumbrados a verlo hoy la cita es con Amanu y Cala si piensa allá al menos un mínimo él tal cual cuestión pueril empecé con la música yo con 12 años empecé a tocar la guitarra en un Domingo Corujo en La Laguna me apunté ahí porque un amigo de mi padre estaba dándole yendo a clases con él y desde entonces pues tocó la guitarra y claro porque también me gustaba sobre todo cantar mientras tocaba la guitarra eso es lo que yo quería aprender cuando era un niño y a partir de ahí pues empecé a tener grupos de música y entonces con 23 años más o menos conocí a una persona que estaba en la escuela de actores fui a ver una muestra que hacían me gustó tanto que me metí en la escuela de actores y después a partir de ahí pues ya saben lo que es Abukak mi primer grupo lo formé con 15 años en el instituto y actuamos para es la vez que me ha pasado vergüenza en mi vida porque estamos todos en la edad del pavo y era todo el instituto mirándote así y nosotros tocando canciones mayoría versiones de Guns N' Roses y Metallica pero ya en ese grupo habían tres canciones originales Hoy duermo en casa Lo puedo decir Duermo en casa Con ganas al fin Duermo en casa Mañana no sé Pero hoy Hoy duermo en casa También ¿Has sacado tres discos? Hablábamos de esos tres discos Sí Bueno El primero lo publiqué yo creo que fue en 2009 Se llamaba El Gato Miso y nada En realidad yo soy muy metódico tenía 11 canciones ese disco pues los dos siguientes cada uno de los discos tiene 11 canciones entonces son 33 en total El siguiente se llamó Gracias y creo que se publicó en 2013 y el último que saca se publicó en 2018 y se llama Me lo creo absolutamente todo Esa canción de autor tiene un pelín arreglos rock y están orquestados todos por mí Abuka sigue estando ahí sigue estando muy fuerte pero tu música también tiene un papel protagonista todos los días le dedicas un ratito cuando miras al futuro hacia donde miras A mí me encantaría que a todo el mundo le encantaran mis canciones y que bueno seguir viviendo Abukaka pero también que si fuera yo a tocar la guitarra en cualquier sitio se llenara como con Abukaka por ejemplo me encantaría Aún guardo la esperanza de volver a correr sin por qué por los solares a poner mi cabeza del revés del tubo que quiera colgar Aún guardo la esperanza de poder pintar y salirme del margen de volver a aprender a leer cada letra cada frase Hola, ¿qué tal compañero? Pues sí, aquí estamos en la zona de Anaga donde se han producido numerosos robos pero lo curioso no son los robos en sí sino la forma en la que se están llevando a cabo Mira, mira, mira justamente estamos viendo uno ahí mira está robando una cámara Llega la fiesta de las risas con el ciclo Humor en la Sala Este domingo la compañía cómica Abubukaka se presenta por primera vez en este espacio del auditorio Alfredo Krauss La sátira política y el absurdo son la especialidad de este grupo que deleita al público con sus escenas basadas en la actualidad y acompañadas de música que hacen sus piezas más divertidas Abubukaka se planta en el auditorio Alfredo Krauss con una propuesta de sketches por aclamación popular pero también por gusto propio Y ahora un funcionario Y justo el día anterior el sábado actuará Arón Gómez en el mismo escenario también dentro del ciclo Humor en la Sala Arón explota su visión crítica de la vida para sacar el mejor humor que lleva dentro Un show que lo tiene todo Improvisación muecas personajes de todo tipo y sobre todo la chicha que le saca a Arón a las experiencias que vive en su vida cotidiana Si lo sé lo sé que tengo una montaña de cosas que hacer pero es que la ITV del coche que se te va a caducar ya Ya E ir al dentista que lo estás dejando Dentista Tienes razón si debería ponerme Un momentito ahí ¿Y este quién es ahora? Arón Irresponsable Recuerden que mañana comienza el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y nuestro experto en la gran pantalla Junior nos hablará de este evento Mañana les traeremos una buena oferta de ocio para toda la familia porque la familia que se divierte unida permanece unida Y comenzaremos el programa con la música de un canario que está en plena vena creativa Música de Canarias para el mundo Nos vemos mañana ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! CC por Antarctica Films Argentina